Natalia ama el amor, Mateo jamás se enamora y Agatha ama a los dos. ¿Es esto algo deseable o terrible? ¿Podría ser el paraíso? Los protagonistas de esta historia tienen muchas cosas en contra. Los prejuicios sociales, sus historias personales e incluso los lazos conyugales. ¿Por qué van a contracorriente? Porque nada es eterno. Porque todo caduca, incluso el amor. ¿O esto puede ser de otra manera? Nuestros protagonistas creen que sí. Una novela de Beatriz Rivas, de Ilen Troax y Armando Vega Gil.